Iba a cantar ya la de Nicholas Cage. Eres los placeres que te arrastran aunque duelen y así me quedo yo colgado en tus paredes. Bailan un tanga mis lentillas cuando vienes por un rat... Perdón, he dicho bailan un tanga mis lentillas. Pero eso, saber de quién es la culpa, de esta playa. Porque venimos todos los días a la playa y la historia del tanga es bailan un tango mis lentillas, no bailan un tanga. Cosa que estaría bien. Vosotros lo habéis aceptado como algo normal. O no me hacéis ni puto caso, o sois más raros que yo. ¿A ti te parece normal? Raro. Raro, ¿no? Me ha parecido raro. Ya. No sois tan metafórico. Voy a concentrarme. Eres los placeres que te arrastran aunque duelen y así me quedo yo colgado en tus paredes. Bailan un tango mis lentillas cuando vienes por un rato que es la eternidad en barato y me conviene. Hacerte caso, mis zapatos se acurrucan en los pasos que has dejado y en la nieve. ¿Y algo que hacemos? Y meto tripa cuando vienes. Y saco pecho cuando vienes a buscarme, a rescatarme de los viernes en los bares. Donde hay carne fresca siempre, puesta en venta en mal estado. Angelitos con tres copas, corazones rebajados, aprobados en septiembre. Raspados eres mi sombra y mi luz, mi oeste y mi sol, mi buena suerte. Eres mi culazo, mi tía buena, mis quehaceres, mi putita, mi conciencia y mis desdenes. Los andenes donde viajo, yo me bajaré en tu abrazo. Son más rápidas tus piernas que los trenes. Y meto tripa cuando vienes. Y saco pecho cuando vienes a buscarme, a rescatarme de los viernes en los bares. Donde hay carne fresca siempre, puesta en venta en mal estado. Angelitos con tres copas, semiamores rebajados, aprobados en septiembre. Raspados eres mi sombra y mi luz, mi oeste y mi sur, mi buena suerte. Raspados eres mi sombra y mi luz, mi oeste y mi sur, mi buena suerte. Por eso, ven, 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 yo aprenderé a vestirme por tus pies. Ven, 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 ven Buena suerte, ven, 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 mi buena suerte, ven, 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 no canta ni Dios. Ven, 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 ven.